bueno vamos a continuar trabajando tenga la bondad bueno nos habíamos quedado nosotros en los sustantivos no en los sustantivos ya vimos los artículos ahora vamos a terminar de ver los sustantivos bueno vimos los sustantivos propios verdad ahora vamos a ver los sustantivos comunes los sustantivos comunes son todo lo que nosotros alcanzamos a ver todo lo que vemos ya vemos personas vemos sillones vemos sillas vemos chompa vemos camisa lentes cartuchera historiográfico lápiz borrador cuaderno libro la laptop celular en televisión cortinas ventana todo lo que vemos esos son sustantivos comunes no podemos ver una vaca la palabra vaca caballo perro gato esos son sustantivos comunes pero en cambio los nombres de los animalitos los nombres de las mascotas esos son sustantivos propios estamos bien bueno a ver tenga la bondad yadiel ayúdeme con cinco sustantivos comunes que usted ve en la sala a ver se le congeló vamos a ver helen helen roballo exactamente bien vamos scarlett impresora televisión flores billetera computadora y cuadernos muy bien ahora vamos a hacer otro ejercicio vamos a pensar un poquito y decimos que tenga la bondad de darme cinco sustantivos comunes que hay en su dormitorio que hay en su dormitorio hecho a ver vamos a solicitar a ariel sustantivos comunes que hay en su dormitorio ograma escritorio cama escritorio armario también tengo cajas también tengo cajas sillas cuadernos libros bueno muy bien gracias a am Doesgar vamos a ver ahora cinco sustantivos comunes benjamin miranda que hay en su dormitorio lápiz un reloj en el escritorio bien ¿qué más? a ver, nómbreme lo que hay en su cama esos son sustantivos comunes los que hay en la cama, a ver almohadas ya, ¿qué más? cobijas, sábanos, colchón perfecto, muy bien ya ve, esto es vamos a ver ahora sustantivos comunes que hay en la cocina en la cocina a ver, emily a ver, emily garzón cuénteme cinco sustantivos comunes que usted ve en la cocina cucharas, cocina refrigerador microondas ¿en qué comes? platos eso ya, muy bien vamos a pedir a Helen cinco sustantivos comunes que usted ve en la cocina hoy, las tapas el pensador de agua la cocina ¿cómo se llama? microondas muy bien a ver Benjamin Briseño refrigeradora microondas cucharas cucharas ollas platos bueno a ver gracias Adel 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 veo el cafecito ese de polvo el microondas el sartén las cucharas los platos el refrigerador ya muy bien bueno a ver Mónica Palaguachay después Maite yo veo la refrigeradora los comedores los platos sucios los cucharones el horno las estufas eso muy bien todos esos son sustantivos comunes no a ver Maite y después Scarlett si llame esa cuchara platos y la refri bueno a ver Scarlett después Sebastián Carrión cocina refrigeradora estante para los para el azúcar para los huevos para el arroz ababo muebles para cucharas y platos bueno a ver Sebastián y después Mateo buen año platos comida refrigerador el horno ya el lavabo chévere bien a ver Mateo buen año frutas ollas toallas refrigerador y horno bueno ahora vamos a nombrar cinco cosas que hay en el baño que hay en el baño a ver Joanita Joanita Avilés el excusado el lavabo la alfombra para pisar que no nos caigamos en la ducha y y y con que te bañas el jabón ya muy bien y para el cabello el shampoo y todas esas muy bien gracias Joanita muy bien a ver ahora nos falta cinco sustantivos comunes que usted ve en la sala Estefanía a ver en un sillón ya una tele ya un mueble ya no en mi en mi sala está la refrigeradora ah bueno ya muy bien a ver Keylan Keylan Cubillos presente cinco sustantivos comunes de cosas que usted ve en la sala que tal que tal que fue yo desde aquí aquí veo a ver regresa a ver regresa a ver y vaya nombrando las cosas que ven en la sala los sillones la tele la chimenea ya una vela ya y nada más bueno muy bien a ver Valentina plantas inquinidora muebles mesa ya muy bien a ver Alexander y luego quien a ver alguien que no le he escuchado Lady a ver sigan relojes espejos tele sillones mesas a ver sigan siguiente Lady en mi sala yo veo sillones decorativos cuadros alfombras y también veo el niñito Dios bueno muy bien ya gracias a ver Yadiel ahora ya creo que se te compuso el internet sí a ver mi hijo nombre cinco cosas de la sala sillones computadoras sillas mesa cuadros relojes ya muy bien gracias Yadiel a ver Diego Jaramillo sillones plantas televisión muebles bueno ya gracias campeón entonces hemos nombrado todo lo que hemos nombrado ahora todo eso son sustantivos comunes no no se olviden en cambio los nombres los nombres eso es sustantivo propio y se escribe con mayúscula bien creo que sí creo que puedo ir al baño claro siga nomás siga Benjamin siga nomás muy bien bueno ahora vamos a ver sustantivos simples ¿cuáles son los sustantivos simples? son todo lo que ustedes nombraron pueden ser propios o comunes pero que tienen una sola palabra una sola palabra a ver ¿quién me da cinco ejemplos? no importa si repetimos pero es sustantivo simple que tiene una sola palabra a ver a ver Cintia profe no le oye me puede repetir claro mi hijita que por favor nombres cinco cosas ya cualquiera cualquiera pero que sea de una sola palabra cama cama sillón sillón tele tele refrigerador refrigerador ya muy bien ahora para que ustedes vean cuáles son los sustantivos compuestos ya bien Moni puede ir ya los sustantivos compuestos en cambio son cosas pero que están formadas por dos palabras dos palabras los sustantivos compuestos por ejemplo para brisa pasa mano saca puntas a ver quien me da más ejemplos de sustantivos compuestos a ver Matthew saca corchos bien muy bien alguien más a ver Alexander lava cara lava cara muy bien a ver alguien más a ver Scarlett lava platos lava platos muy bien a ver Valentina impresora impresora bueno a ver alguien más otra sustantivo compuesto a ver Emily grapadora no grapadora grapadora es uno solo a ver ya bien lavadora lavadora no la lavadora es una sola palabra lavadora puede ser lava manos ahí lava y manos lava cara lava y la cara no a ver otros más corta uñas ya dijimos a ver Alexander para sol para sol muy bien y el otro lo contrario que es para la lluvia para aguas para aguas muy bien ya mis hijos excelente a ver alguien más algún otro sustantivo compuesto corta cepillos como corta cepillos corta cepillos bien muy bien a ver Scarlett corta lápices corta lápices muy bien o corta lápices a ver Joanita lava vidrios lava vidrios muy bien eso a ver Emily saca puntas saca puntas bien a ver Valentina portafolio portafolio muy bien excelente a ver alguien más creo que no entonces ya hemos visto no sustantivo simple sustantivo compuesto bien vamos ahora con sustantivo concreto son los mismos que ustedes me están diciendo que se puede ver que se puede ver no por eso les dije lo que usted ve en la sala lo que usted ve en la cocina lo que usted ve en el dormitorio lo que usted ve en el baño todo lo que puede usted ver es sustantivo concreto estamos de acuerdo a ver quien me da dos nomás dos sustantivos concretos a ver Ariel escultura ya la una escultura muy bien a ver Mateo mesa mesa a ver Scarlett cargador ya muy bien a ver Cintia lo que está en la cabecita por repetir Cintillo Cintillo todo lo que puede ver o tocar es sustantivo concreto a ver Alexander pared pared muy bien que más puede ver a ver Helen ventanas botellas muy bien ya uno nomás a ver Emily 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 Garzón denme un ejemplo de sustantivo concreto algo que pueda ver o que pueda tocar cepillo ya cepillo bien lady caja caja bien a ver Matthew gorra ya Estefanía lápiz bien Cintia ya dijo a ver Helen ventana ya Ariel no te escuchamos Diego ya perdón no se me no se me sentía el micrófono ya mi hijo a ver puede ser cortinas ya perfecto bien esto es cualquier cosa que usted puede ver a ver Nicolás Nicolás sin baña topeo un lápiz ya perfecto todo eso que usted puede ver a tocar el sustantivo concreto a ver Maite si ya muy bien ya listo ahora vamos a ver la diferencia con el sustantivo abstracto el sustantivo abstracto en cambio es algo que usted no puede ver que no puede tocar y ahí están los sentimientos a ver Alexander el viento bueno a ver alguien más un sentimiento que siente usted por su mamá amor amor muy bien a ver Mónica el cerebro a ver el cerebro es algo físico si se puede tocar no si amor amor sí a ver Maite alegría y amor alegría amor muy bien a ver Helen el cielo el cielo bueno a ver Emily tristeza tristeza a ver Jeremy emoción emoción bien todos esos sentimientos Adele o Adele perdón Adele ya mamita ya ya Adel miedo a ver dame un ejemplo de sustantivo abstracto a miedo disculpa no te escuché bien ok gracias a ver Yadiel podría ser bueno a ver Mateo buen año la nube y y y el asco el ajo el ajo si se puede ver si se puede tocar no el asco el asco la furia la furia bueno ahí sí a ver a ver Benjamin tristeza tristeza bueno a ver bueno ya estamos hemos visto sustantivos concretos abstractos simples compuestos hemos visto sustantivos propios comunes ahora vamos a ver otro tipo de sustantivo ya primitivo ya y el derivado bueno eso vamos a ver después porque ustedes eso todavía no ven no es cierto vieron el sustantivo primitivo ya el tampoco han visto el otro sustantivo bueno en cuestión de sustantivos vamos a quedarnos ahí porque ya no han visto más vamos a ver adjetivo han visto algún adjetivo si me dijeron que habían visto el adjetivo adjetivo calificativo si vieron el adjetivo calificativo mis hijitos se acuerdan si ya a ver deme un ejemplo si sé que nos vieron lo que no es que no a ver yo ya me acuerdo adjetivo que califica al sustantivo es que califica el sustantivo muy bien es como por ejemplo decimos si Ariel es bueno bonito si yo voy y compro es barato si es caro de esa manera yo califico el sustantivo no bueno malo flaco gordo alto bajo chiquito grandote a ver maite inteligente inteligente muy bien excelente a ver otro adjetivo calificativo alexander casa grande grande ya grandes del adjetivo no muy bien a ver otro adjetivo a ver scarlet y después mateo bonita fea bueno ya muy bien adjetivos calificativos a ver mateo cariño 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 es un adjetivo que no se le puede ver es es un sustantivo sustantivo abstracto no bien pero si dice cariñoso ahí si es adjetivo calificativo cariñoso entonces bien mateo excelente bien hijo bien a ver alguien más a ver cebitas sebastián carrión feliz triste gripe feliz son sustantivos abstractos el abstracto la enfermedad bueno vamos vamos entonces con el adjetivo más adjetivos calificativos no a ver a ver cómo es tu mami cintia descríbele a tu mamá ya buena bien cariñosa bien y amable amable qué bonito ya ve esos son sustantivos perdón adjetivos calificativos a ver yadiel descríbele a alguien en tu familia que tú amas mucho a mi mamá bueno descríbale por favor es alta es alta o baja ya bueno bueno a ver mis hijitos vamos a terminar la clase vamos a quedarnos ahí y entonces antes de terminar hay alguna pregunta alguna inquietud alguna duda no todo está bien bueno mis hijos vamos a quedarnos ahí vamos a ir